qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a este vídeo cast podcast sobre marketing b2b mi nombre es juanjo bengual llevo desde el 88 en marketing y comunicación b2b el marketing a comunicación que se hace de empresas a empresas y esto es un espacio para hablar de este tipo de marketing y este tipo de comunicación soy el director de b2b pro punto es donde generamos prospectos y posicionamiento a empresas y profesionales a través de planes de marketing b2b y gestión de canales como linkedin youtube automatismos contenidos b2b todo lo que envuelve a este pero vamos pues hoy hablaremos un poco de algunas novedades de este mes es difícil a veces en la agencia pues tenemos poco tiempo para contenidos tampoco es que haya tantas novedades porque al final la base del marketing pues sigue siendo la misma pero si hay barbaridades más que novedades hoy a intentar hablar me he ido resumiendo cosas que a lo largo de la semana me ha llamado la atención y hablaré pues de vender sin vender de algunos post un poco impresentables de gente pues que tiene pues poco conocimiento y la gente además luego le aplaude hablaremos si se puede vender sin vender que creo que sí pero no de la manera que pensáis también voy a contaros un poco de qué manera lo haría el auge de los spammers y luego hablaremos de dos o tres herramientas bastante interesantes que con mi colega hernanz e ivane teo de táctica software pues la verdad es que me han entrado bien yo no soy de herramientas de automatismo ya sabéis que no lo digo siempre las gestiones que hacemos desde b2b pro punto es no usan jamás automatismos porque el in que no detecta porque más son un poco inteligentes entre comillas porque hay que hacer un poco de indagar el perfil al cual vas a tocar y hacer algo más personalizado personalizar no es poner el nombre por decirlo de alguna manera de hecho cada vez más sucede no sé si os sucede a vosotros que linkedin porque siempre hablamos de linkedin porque es la única red social profesional y tiene un peso importante en cualquier estrategia de comunicación y marketing b2b pues linkedin está siendo está siendo saturada en estos momentos de spammers incluso algunos lo jalean y eso ha obligado a linkedin a hacer ese paso atrás de no permitir tantos mensajes pero también ha obligado a algo que estoy viendo cada día más en empresas y profesionales que me está en el linkedin porque hay mucho spam hay mucho pesado el otro día intenté conectar con un conocido mío que la gente de una concesión era muy grande y me dijo que no me había aceptado porque pensaba que estaba spameando y esto está sucediendo hay mucho spam demasiada gente que escupe mil invitaciones y mensajes sin sentido mensajes incluso yo diría que incluso perfiles falsos pero bueno me llamó la atención en esta en esta semana b2b que alguien por supuesto hay muchos gurús que han empatado ayer pero que bueno que dan voz a cosas absurdas y decía en este caso categóricamente que no hay que enviar un mensaje decía que se tiene que vender sin vender él decía que simplemente hay que estar ahí conectar no enviar ningún mensaje publicar cosas y las cosas caerán como la lluvia cae del cielo evidentemente yo no entro atrapo en discutir esas cosas porque tengo otras cosas que hacer pero alguna otra grupo le contestó que no que esto no es exactamente así yo pues voy a decir mi opinión entonces en mi humilde opinión hay que hacer que las cosas pasen no podemos estar bueno primero no es todo blanco ni es todo negro hay un poco de gama de grises en todo este mundo depende de la estrategia pero se puede vender sin vender por supuesto pero tampoco hay que esperar que el algoritmo trate bien un post si vamos a hacer tres o cuatro semanales el algoritmo está basado por mucho que van der pluf y esto hagan pruebas con sus perfiles no con perfiles de alguien que vende tornillos o sea no se puede generalizar en estadística siempre se tiene que coger el mismo perfil y luego sacar unas conclusiones por mucho que muchos hablen de estadísticas hay los decisores de compra en general y los menos lo que los que yo conozco de todos los sectores no están horas y horas como los profesionales que estamos dentro de linkedin están minutos de minutos 15 incluso la semana entonces el algoritmo enseña a un porcentaje muy pequeño llámalo x porque yo no lo sé tampoco lo sabe van de bloom y toda esta gente no lo saben quizás lo sepa los de microsoft propiedad 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 de propietarios de linkedin en cualquier cosa o cualquier caso perdón el porcentaje es pírrico muy escueto que significa eso significa que la probabilidad de que alguien vea un post tuyo es ínfima por eso hay que hacer frecuencia de post en este caso y por eso hay que hacer nuevos en este vídeo casos con todo lo que yo hago o lo que hacemos muchas veces en la agencia gestionando perfiles lo que lo que está claro es que si una persona está ocupada no tiene tiempo de que el algoritmo le enseñe un post de cientos de miles no también esa persona que decía esto no lamento porque no entro en detalles es simplemente donde hay que creer o no decía que pensaba que hay que vender sin vender sin hacer sin molestar a nadie sin enviar un contacto olvidándose lo que es el inbound marketing o sea el marketing de atracción si mi cliente le gusta un contenido concreto yo le puedo dar una guía interesante para mi cliente y eso no es abusar no es spam y no es vender sin vender eso es prospectar enviar generar demanda y además hacer que la persona nos vea con un contenido muy interesante problemas que últimamente los contenidos que se ven en linkedin son insulsos vacíos con poca chicha con mucho contenido con muchas introducciones incluso cuidando los textos y los emojis pero diciendo nada entonces hay que cuidar ese contenido y hacerlo sublime para nuestro interlocutor no para nuestros amigos que nos rodean y dan el plas plas no para quien nos va a comprar claro esta persona hablaba como si fuera un gurú de marketing que supongo que pretende ser pero no todo el mundo habla de cosas interesantes que hay aplaudidores que quiere aprender yo mismo aprendo cada día todos aprendemos cada día hay sectores como por ejemplo no sé si vendes pues material para dentistas o vendes tornillos hay sectores dentro de la industria que no son el marketing y esta gente no puede hacer las tonterías o las cosas que hacemos los que hablamos de marketing enseñando a los demás y que la gente nos aplaude a los emprendedores que hay un microemprendedores a punta pala que aplauden cualquier chorrada no esta gente son profesionales que venden un servicio un producto a otros profesionales que compren ese servicio o ese producto con lo cual si yo vende tornillos bueno yo no voy a hacer un texto diciendo hola hoy me ha pasado una cosa con un tornillo y el siguiente puntito bajando ese tornillo casi le he puesto nombre y apellidos jajajaja y luego otra imagen verdad que no lo veis no lo veis sin sentido por mucho que hagamos los puntitos por mucho que hagamos una estrategia de un texto así de largo hablando del tornillo la vida del tornillo como como atornillaban en el siglo 13 no tiene sentido a veces el comprador de tornillos lo único que quiere es un catálogo de tornillos es algo tan sencillo como eso y si eso es vender vendiendo el problema es confundir o no 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 saber un poco qué es la venta exactamente la venta es determinar necesidades a gente que las puede necesitar y cubrírselas y a veces la gente sólo quiere un catálogo un catálogo de coches de tornillos de aparatos de dientes de centrales nucleares por decir una chorrada no entonces también a veces hay que informar cuando hay periodos de liquidación los compradores también quieren estar informados de eso eso no es abusar abusar hacer spam con automatismos o mirar y enví y enchufar cosas a gente que no las ha pedido para mí la gran definición del spam es enviar algo a alguien que no lo ha pedido en un momento indeterminado entonces cómo lo haría yo ahí viene la segunda parte bueno realmente es un proceso en el cual primero tiene que haber una estrategia de quién es mi comprador qué es lo que necesita exactamente de verdad y por supuesto con poco tiempo que tendrá y luego hacer que me vean o sea contactar con esa persona con ese tipo de personas o atláteres o gente que sea que nos haga llegar a esa persona porque el decisión en una empresa no es una sola persona son varios cada vez más entonces el generar demanda significa el estar ahí en un contacto dos contactos un mensaje un post dos post esposo un vídeo y no solamente en linkedin linkedin forma parte acordaros que el comprador es multicanal puede ser linkedin puede ser google puede ser puede ser cualquier otro canal incluso instagram porque no me apuras podría ser que sí la cuestión es estar estar siempre presente generar demanda hay vehículos para hacerlo si una persona ha entrado en tu web y luego quieres hacer una campaña de google display a todas esas personas que han entrado en tu web que presuntamente están interesados en un área o servicio un producto puedes impactar las a través de google display a través de búsqueda incluso a través de youtube como veis la multicanalidad está presente y la multicanalidad es una ventaja no solamente de linkedin pero linkedin puede ser el inicio de esa multicanalidad si trazamos luego la trazabilidad de la ida y venida de ese posible comprador no me quiero enrollar mucho más pero lo cierto es que segundo punto el primero es eso el primero es generar demanda continuamente en diferentes canales para que nos vean y nos tengan presentes como un referente y el segundo atiende a lo que muchos creen que posteando somos felices y nos ve nuestro comprador como yo creo y sostiene sostengo que el porcentaje es mínimo creo que al final como dijo el creador del circo moderno en 1854 barnum sin promoción algo maravilloso sucede nada con lo cual si eres si quieres que realmente te vea tu público objetivo tendrás que invertir no sólo en linkedin sino en cualquier red social un dinero para hacer llegar ese mensaje que es muy potente muy resumido muy a la yugular y a la necesidad de ese potencial comprador y hacérselo llegar pagando que es como realmente se va a roma si pagas llegas si no pagas bueno puedes seguir a van der plus y todos estos que si la estadística te dice que si comentas 24 horas después sube un 1% que si el carrusel es mejor que el otro depende si el carrusel es bueno tendrá más incidencia si el potencial cliente está más tiempo en linkedin también entonces esas son dos cosas que a mí me gustaría remarcar o sea el 1 el generar demanda y el 2 el promocionar ese esa demanda o esa o ese puesto ese contenido para que realmente llega porque realmente en el spam está ha llegado para quedarse supongo que algún día desaparecerá la gente que obra bien o obra mal y yo creo que sigo pensando que el marketing es un maratón no es un sprint y esos spammer son simplemente sprinters que hacen pruebas seguramente sacan alguna venta siempre lo he dicho cambiando de tema ya para finalizar este videocast que viene voy a intentar hacerlo más periódico por lo menos semanal de novedades me llama la atención pues que hablábamos precisamente de que hay mucho bloqueo en linkedin de que últimamente además pues hay que meter códigos hay que subir el documento de identidad etcétera lo cierto es que linkedin está también cansado de tanto spammer de tantos perfiles falsos y entonces bueno según comentaba en un whatsapp que tenemos de b2b v2b pro punto es pues mi compañero hernán allá en argentina que este o de una empresa práctica social importante decía que bueno que al final si si usas si tú pagas premium o usas el 6 navigator puedes usar automatismo no te van a bloquear pero eso yo se lo compro pero no estoy seguro nadie lo ha dicho entonces pero bueno es cierto y yo es verdad lo detectado que si es un perfil premium sales más en las búsquedas puedes buscar más no te para linkedin sin usar automatismo se quiere decir con lo cual tiene sentido y hay dos herramientas que hemos comentado no es una no es du som ni nada una es pod agua p o d a w a que lo que hace es hacer comentarios por ti de manera automatizada poner likes etcétera bueno es una manera de que te vean más pero yo no soy parcial de usar ese tipo de programas aunque en las estadísticas salgan mejores números te juegas el bloqueo de del perfil sigo pensando que te lo sigues jugando y hay una herramienta muy bonita que además nos envió un vídeo muy majo es hiper ice hiper ice que lo que hace es pues enviar un vídeo personalizado o sea que en un vídeo imaginaros como veis ahora que yo estoy señalando una pantalla que pone hola tu nombre campo de nombre pepito de los palotes hola si quieres nos vemos o gracias por conectar o aquí te dejo el catálogo en esta web o lo que sea mensaje que quieras pues ese vídeo hay veréis lo que hace es en bueno tenerlo personalizado con el campo que tú quieras poner o sea sólo sólo grabas un vídeo y lo envías a mil personas a 2000 contactos legalmente o sea de manera oficial pero ese vídeo cambia el nombre según el tipo de contacto sin que tú hagas nada lo he visto bastante interesante como elemento de comunicación y así os lo quería contar sin más esto ha sido simplemente una apuesta al día de marketing b2b en referencia a todo lo que más o menos he visto a lo largo de esta semana si quieres estar más informado en b2b pro punto es verás un canal de newsletter verás un canal de podcast que es el que estás escuchando dale al like comenta pregunta si quieres y te intentaremos responder lo antes posible pues nada que tengas una feliz semana y a lo largo de esta semana mucha estrategia mucha táctica visión a largo plazo y recuerda que el marketing es maratón hay que prepararse prepararse mucho como dijo aquel que cuando quiero llegar a cortar un tronco dedico el 80 por ciento a prepararme y luego lo corto pues lo mismo hay que preparar y tener una buena base si quieres más saber más en nuestra página verás cómo gestionamos en los perfiles de empresas y profesionales cómo hacemos esa estrategia o cómo mentorizamos a profesionales y empresas a hacer esa estrategia a medio corto y largo plazo hasta el próximo podcast un cordial saludo mucha venta nos vemos chau quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio en b2b pro creamos planes de marketing y estrategias b2b en linkedin youtube que te posicionarán y generarán clientes mentoría formación o gestión de marketing b2b b2b pro punto es con juanjo amengual